Música Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Todo quedará en silencio Nunca lo pondremos en riesgo En secreto guardaremos los dos Por convenio seguiré su amor Nuestro secreto será Que no se entere mi amor Que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar Que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será Que no se entere mi amor Lo que hacemos los dos Encendidos de pasión Cuando prendemos la luna Para más distresión Nuestro secreto será Nuestro secreto será Que no se entere mi amor Que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar Que nos comemos a besos En la oscuridad Nuestro secreto será Que no se entere mi amor Lo que hacemos los dos Encendidos de pasión Cuando prendemos la luna Para maldiscrecio Nuestro secreto será Nuestro secreto será